La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara Elías tomó al niño Lo llevó al piso bajo Y se lo entregó a su madre diciendo Mira, tu hijo está vivo Entonces La mujer dijo a él Ahora reconozco que eres un hombre de Dios Y que la palabra del Señor En tu boca es verdad Palabra de Dios La Cámara de la Cámara de la Cámara Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con que Sánchez perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaban en el judaísmo más que mucho de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mi entrasado. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia, se dignó a revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles, en seguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles apreciores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y me quedé quince días con él, pero no vi a ningún otro apóstol, vi solamente a Santiago, el pariente del Señor. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! ¡Cantaremos! ¡Aleluya! ¡La palabra! ¡Aleluya! ¡Cantaremos! ¡Ese año de esperanza! ¡Aleluya! ¡Cantaremos! ¡A la palabra de Dios! ¡A la hora de llegar a la vida! ¡A la hora de salvación! ¡A la hora de kadar! ¡A la hora de llegar a la vida! ¡A la hora de llegar a la vida! ¡Cantaremos! 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 En aquel tiempo iba Jesús camino de la ciudad llamada Rey, e iban con él sus discípulos y muchos de los niños. cuando estaba cerca de la ciudad resultó que se acaban de educar a un muerto hijo único de su madre que era vivo y un sencillo considerable de la ciudad la compramos a la de él y salga el arancenio realizándola haciendo lo nuestro viendo lo que realmente ocurre y que realmente tiene algo mucho que ver con nosotros con lo que nos ocurre a nosotros y que ilumina también nuestra vida nuestra realidad tanto personal como de nuestra comunidad de la iglesia y de la sociedad en que nosotros vivimos el hecho de que la madre vaya a enterrar a su hijo es de por sí bastante lo mando dirá pues también estamos honrando la Virgen de la cabeza y vamos a hacer la tomada de la chica de la convivencia donde también compartimos uno con otro y además se comparte con los demás de alguna manera siempre se hace algo en lo que después va a la cárita porque sea un día de sentirnos unidos todos toda nuestra comunidad sufrimiento sufrimiento no nos quita la alegría simplemente nos pone en marcha para estar haciendo por la iglesia por la iglesia por el Papa Francisco lo vivo y lo santo para que nos enseñen a creer la eternidad y a lo que llaman ante el misterio para experimentar la vida de la mano y de la humanidad de Dios con María vamos a ser para que el Señor hablo en su corazón los niños de aportar a los hermanos como padre dejando su hija como contarte y de la humildad a los hermanos y de la humildad derrojamos con los padres para que sean en el razón el seguimiento de Jesucristo y si Dios no llama sea María de la humildad de toda su persona a seguir con el hermano con María como vamos a ser derrojamos a los hermanos que están fuera de su hogar a la que nos entrega la iglesia una mano tendida que nos anima a creer y esperar con María de la humildad de la humildad de la humildad que me digo con nuestro hermano lo bueno para que le hagas a tu presencia y a mi cama y con nosotros en la humildad de la humildad y con nuestro hermano y con nosotros y con nuestra humildad de la humildad que nos entregamos junto a ti y y con Dios y sean participantes en Dios de la humildad de la humildad María como esa oración de la humildad de la humildad de la humildad por lo mismo que se den unir en el terreno santo para poder en la humildad y directamente hoy por todos los miembros de la humildad de la humildad en la cabeza de la humildad particularmente por las semanas mayores de la humildad de los presidentes y de los presidentes y de todos los agudos del gobierno para que se van a permitir administrar y gestionar el concierto y que no se le han mandado y con la que con su comportamiento de nuestro testimonio de compromiso cristiano que se nos va a dar a presentar la devoción de la Padre de Dios. Toma bien, la gracias. Señor, nos dejamos más flores y comentes. De la primavera, la calor o alta, como signos de belleza y renovación de la vida, para que con los contagios de la alegría, de vivir y seamos buenos cristianos. Se presentamos la luz, porque siempre les gusta la necesidad de nuestro corazón, para que sean el faro que hacia alguien nos guía el día. Te ofrecemos esta banda de señas y medallas corporativas, que será mismo esta final de celebración a nuestra hermana Mirabla, como nueva hermana maestra de la juanía para el año 2014, y su esposo José, para que conocen en su examen, sean fuentes de bendición de sus portadores, que la Virgen de la Cabeza los acompañe siempre, y la lleven en su año de mandato, presentándonos a nuestra hermandad, presentándonos a la hermandad, con un poco de cariño y de ganancio. Representamos, señores, este baño de niños que vamos a compartir, para que secamos ciertos vestidos de amor, que procesamos a nuestra madre y a la iglesia de la Galicia. Amén. 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 Que fue el polino, que explica que tiene el frigo, para formar esa masa, que de tu cuerpo divino, que de tu cuerpo divino. Que ofrecemos Señor, que está bien vino, que trabaja un Señor, que da un vecino, que ofrecemos Señor, que ofrecemos Señor. El vino, el vino de nuestra tierra, transforma lo tu Señor. En tu sangre y en tu cuerpo, que no hay comida mejor, que no hay comida mejor. Que ofrecemos Señor, que está bien vino, que trabaja un Señor, que da un vecino. Que ofrecemos Señor, que ofrecemos Señor, que ofrecemos Señor. El vino, el vino, el trabajo Señor, que da un vecino. Que ofrecemos Señor, que ofrecemos Señor. El vino, el vino, el vino. ¡Gracias! 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 Santo eres el verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros pueblo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, de cual mando a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como Padre, dando de gracia a tu cariño y a tu Dios, diciendo, ¡Gracias! ¡Gracias! Y comédco, donte, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Dios mío Cristo estuvo en general y abarca el Señor. Dios mío Cristo rey a tu Dios. Dios mío Cristo rey diciendo, Amén, Dios mío Cristo. Y le d CBS de Dios, Dios mío Cristo rey y Señor, que será armada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al terminar ahora en el día de la prensa y de su asociación, tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos ha servido en este fin de todo el século. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo congreguen la vida a cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Es lo que le diría por ser hijos de Dios, por creer en el Dios de las vidas. Digamos confiadamente en la magia que Cristo nos enseñó. Padre, al final de la prensa y de su asociación, que el Padre, al final de la prensa y de su asociación, no olvides de la prensa y de su asociación. No olvides que la iglesia de la prensa y de su asociación. Libre a raíz de todos los males, Señor, y concedernos la paz hasta este día. Para que ayudarnos con misericordia, vivamos siempre libres de pecados y en protección de toda perversación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestros salvadores y su queridos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de vosotros, que tengas en cuenta nuestros pecados, y que se conforme con tu palabra, conceda en la paz y la unidad. Tú que vives mi reina, por los signos de los signos, la paz del Señor entre siempre y con vosotros, y con vosotros, y con vosotros, y con vosotros, y con vosotros. Gracias. 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 de la cabeza, te pedimos que ruegues por nosotros ante Dios. Hoy yo te vengo a cantar, porque eres la hermosura que luz entre las flores. Hoy yo te quiero decir que eres mi talismán y amor de mis amores. Ya no solo voy a contemplar tu belleza sin pan y tu dulce de milagra. Se te abre el corazón y me pongo ante ti, solo para decirte que eres tu mi alegría, que eres Virgen María, mi madre celestial, mi madre más amada. Salve, por siempre a ti señora, te pedimos un brazo y que no te llamo. Salve, Virgen de la Cabeza, hoy pedimos clemencia contigo al Señor. Salve, Virgen de la Cabeza, te pedimos que ruegues por nosotros ante Dios. Salve, salve, salve. ¡Viva la vida de la cabezza! 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 ¡Viva, mi botanito de la sierra! ¡Viva, mi botanito de la sierra! ¡Viva! ¡Viva, mi botanito de la sierra! 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 Gracias.